Aquí andamos todos, niños agripados, niños acatarrados. Hola, polla. Hola. Hola, hola. Está toda aclimatada esta polla. Se le quitó la gripa, yo que soy de este clima, me ando enfermando a la polla. Mi hermancita, a pesar de que estaba en estado libre, la atraparon tres días antes de mandármela. Pero es muy dócil, las dos manos. Muy dócil. Tiene buen temperamento esa pollita. Nos vemos en un próximo video, chavos. Bye. Hola, polla. Hola, polla.